¿Cómo se redondean números decimales? O ¿Cómo se aproximan números decimales utilizando el redondeo? En el vídeo anterior vimos lo que era aproximar números decimales y el método del truncado, que dijimos que era el método malo. Hoy vamos a ver el método bueno, el que cometemos menos error a la hora de hacerlo. Recordamos que aproximar era cambiar un número con varios decimales por otro número con menos decimales, para que sea más fácil realizar las operaciones. Aunque al cambiar el número siempre vamos a cometer un error. Porque estamos cambiando ese número por otro, que nos resulta más fácil, pero no es el mismo número. Bueno, en el primer caso nos piden redondear 3,42 a las décimas. Es decir, que solamente dejemos decimales hasta las décimas. Lo primero que tendremos que hacer es averiguar dónde están las décimas. Unidades, décimas y centésimas. Vale, pues ahora para redondear un número, para redondear este número a las décimas habría dos posibilidades, que nos quedemos con 3,4 o que nos vayamos a 3,5. Tenemos que pensar cuál de los dos está más cerca, cuál de los dos se parece más a 3,42. Para hacerlo nos vamos a fijar en el siguiente decimal, en las centésimas. Si este decimal fuese 5 o mayor que 5, estaríamos más cerca del 3,5. Si fuese menor que 5, como es el caso, nos quedamos en 3,4, que sería el más parecido de los dos, el que está más cerca. Así que 3,42, como este número es menor que 5, lo redondeamos a 3,4. 3,4. Siguiente número, 21,8149 y lo queremos redondear a las centésimas. Buscamos las centésimas. Estos son decenas, unidades, décimas, centésimas, milésimas, diezmilésimas. Bien, hemos dicho a las centésimas. Tenemos que mirar el siguiente número. ¿Es mayor o menor que 5? El siguiente número, son 4, es menor que 5. Así que redondeamos a 21,81. 21,81. Siguiente número, 4,15. Lo queremos redondear a las décimas. Buscamos las décimas, unidades, décimas, centésimas. Estas son las décimas, nos tenemos que fijar en las centésimas. ¿Son mayores o igual que 5 o son menores que 5? Son mayor o igual que 5. Entonces, tenemos que redondear las décimas al número superior. Y sería 4,2. 4,15 se redondea a 4,2. Siguiente número, 37,9. Y en este caso queremos redondearlo a las unidades. Es decir, queremos dejarlo sin decimales. Pero seguimos el mismo procedimiento. Buscamos las unidades, decenas, unidades y décimas. Las unidades son el 7. Nos tenemos que fijar en las décimas, que sería lo siguiente. Y que tenemos, mayor o igual que 5 o menor que 5. Es mayor que 5. Así que tendremos que subir las unidades al número siguiente. Y se nos quedaría 38. 37,9 lo podemos redondear cambiándolo por un 38. Otro ejemplo, 54,901. Y lo queremos redondear a las centésimas. No, vamos a rodearlo a las décimas. Buscamos las décimas. Decenas, unidades, décimas, centésimas, milésimas. Las décimas son el 9. Nos fijamos en el siguiente número. Un 0 en menor que 5. Pues ya está. 54,9. Y eso es todo. Es así de fácil. Espero haberos ayudado. Si os gusta mi camiseta de hoy, es de nablashop.com. Y tenéis el código de descuento PROFEMATES. Sígueme para más vídeos de retos, curiosidades y explicaciones matemáticas. Soy el profe Pablo. Nos vemos en el siguiente vídeo.